Desde una distancia de 30 metros, miramos una torre con un ángulo de 40 grados, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces, dibujito, la torre, tú mirando para arriba, desde una distancia de 30 metros, la miramos con un ángulo mirando para arriba de 40 grados, a la altura de la torre. Venga, venga, decirme algo, decirme la fórmula, ya, esto tiene que ser automático. Por supuesto, un rato pensando. Es que así no vale, sin pensar no vale, probando no vale. Esto es, estáis haciendo problemas que tenéis 6 o 7 años. Y estáis probando en vez de pensar, pararse y pensar. Hay que aprender a pararse y pensar. A ver, ¿qué tengo? Tengo tres fórmulas que pueden usar seno, aceno y tangente. ¿Qué me da cada una y qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo? Tengo el ángulo. ¿Y qué tengo? Tengo un cateto. Hay que pensar lo que tengo. ¿Y qué me piden? ¿Y la altura qué es en ese triángulo? ¿Qué es? Vamos a ver, un triángulo tiene tres. Un cateto, otro cateto y lo podemos usar. ¿Qué es esto? Otro cateto. ¿Qué fórmula de las tres que tengo me relaciono con los catetos? Exactamente. Eso es lo que tenéis que pensar. No decir seno. No es probable. Esto es cierto, esto no es. Tangenta de 40. Esto. Cateto opuesto. Partido de cateto contigo. La mejora sería. 21,75. Con 21, como eso.